Wéfere, Wéfere Cajas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En lo que se va juntando gente, vamos a probar el Teri. ¡Pam! Hola Durán, ¿cómo estás? Hola Tony, el cachondo. Editando. ¡Qué pendejo! No dice luego luego, pero gracias a Angel Saavedra por ahí se jostazo. ¡Pam! ¡Qué pendejo! Me vi ahí. Ahorita lo saludo y todo eso, espérenme tantito. ¡No, no mames! ¡No, se me olvidó que tenía dos, güey! ¿Cómo me gusta el Smash? Ya sé, a mí también me mama. ¡Ay, se cagó ese güey! Ok, ya vi que se tarda algo en hacer esa madre, así que... ¡Pam! Chete, hola, ¿cómo estás? Yo solo he jugado a Super Smash Bros. Mini en el Gamecube. Sí, está difícil de usar a Teri, literal. Como si le pusieron movimientos bien. ¡No mames que me putas te queo, cabrón! Y esa caja en la que vienes empaquetada bombona, a la vez. Eh, Durán, ¿se te olvidó poner en 10 segundos en el News de hoy? ¡No se me olvidó! ¡Ya se me acabaron! No, no, no se me acabaron, pero... ¡Esta puta, cabrón! ¡Ah! ¡Ah, qué buen Rising Tackle! ¡No mames que el Rising Tackle es como en el Koff también! ¡Puta madre, güey! ¡Soy imbécil, güey! ¡Me ganó Super Pendejo! ¡Me está ganando esta vieja! ¡Está muy raro el Teri! ¡Pam! ¡Ay, no mames, güey! ¡Ah, ya me mató esta vieja! ¡Qué imbécil, güey! ¿Me saludas bien, guapos? ¿Sí, cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va en la vida? Puto OBS que se pone a grabar de la nada. ¿Qué pedo cabrón? ¿Cómo están? Ya estábamos en directo, estábamos jugando Smash, estábamos probando a Terry Bogart y ahorita vamos a jugar todos juntos. Así que únete si quieres jugar Smash conmigo y te amo y estoy por Twitch y bye. Minimo... O sea, yo creo que tengo que jugar Smash como hasta las... ¿Nueve? El Teri está Shidori, sí. Durán, ¿algún día es que vienes a Cancún? Te recomiendo mucho ir al Cell A o al Scarlet. Están muy vergas. Pues quizás algún día. Esos lugares no me llaman mucho la atención, la verdad. Pero no sé si es por pendejo, puede ser. Salúenme... Si no, un tapir te va a violar. Espero que no me viole un tapir. Nunca he visto un tapir en persona. Haz un sorteo de un chocotorro. No mames, si tuviera la oportunidad de sortear un chocotorro, lo haría para mí mismo. O sea, me lo tragaría yo. O sea, fue golpe mutuo. ¡Ay, esta puta cómo me caga, güey! ¡Ay, qué buena! ¡Pam! ¡Qué pedo que se está luciendo esta pendeja, eh! De seguro la mina ya se cogió a tus Funkos. Ojalá no, güey. Ojalá no se los haya cogido. Me gustan mucho como para que ya tengan... ¿Qué es eso de Go? Eso yo no lo había visto. ¡No mames! ¡Me spikeó la perra! ¡Se murió! Me encanta el Fornite, lo juego todo el día. Yo no lo sé, yo no sé esas cosas. También la voy a hacer más chica yo, pero... ¡Puta madre! Control-F. Mañana si hay clases. Mañana si hay clases, mañana si hay clases. Dead Sucks Gamer, muchas gracias por decirme que te encantan mis videos. A mí me encantas tú. Espero que seas mayor verdad. Joya Cod, chete, te he fallado. Pero es que... ¡Me está llamando el Smash Bros! No puedo cuando ya se trata del Smash, amigo. No lo puedo hacer. ¡No lo puedo, hermano! Me agarras una Skundel por Noto. ¿De qué hablas? ¿De qué carajo hablas? No sé de qué me estás hablando, amigo. Vamos a hacer la arena para que se unan. Mi hermano te violan, Smash. Pues que se vea, que se vea, perro. No, sí se va a hacer ese meetup. Sí se va a hacer, brother. Sí se va a hacer. Tranquilo, tú tranquilo. ¿Cómo llamarás a tu hijo? Miguel. Obviamente, Miguel. Va a ser Miguel Durán VII. ¿Cómo vas a llamar a tu abuelo cuando nazca? ¿Quieres que explote el universo? Eso no se puede. Ahora sí. ¿El Joker? Oigan, espero que sean malos, la neta. Porque yo con este pendejo sí soy malo, ¿eh? Qué buen lag se está armando. Qué buen lag se está armando, señores. No mames que me dio el pinche counter ese del Joker ahí. Me llevo la verga. Hago el pinche B para el lado. Porque me acuerdo... No me acuerdo que es... Este güey lo tiene direccionado. O sea, que es el primer cabrón que tiene para los dos lados el muy pendejo. La verga a los dos, güey. A la verga. A la verga. ¡No! ¡No mames! ¿Por qué no se agarró, güey? ¡Qué mamada! ¡Qué puta mamada, eh! Era dos vidas. Ya perdimos. Perdimos, amigos. Vamos contra Rick Goal y Rotom Kazooie. Ya está mejor. ¡Ay, no mames que no le dio, güey! Por favor, por Dios santo, cabrón. Ahí la cagué durísimo. ¡Uy, cabrón! ¡Qué regreso! ¡No! Ok. ¿Por qué mierda no hizo el B para al lado? Yo creo que ahí es mejor si lo voy a literal poner B para al lado. Es que vean, ahí se hundió en un movimiento, pero esa puta mierda no se puede evadir, cabrón. Es un pase de batalla, te lo quisiera regalar, pero yo solo soy... Pobre, hermano. Yo soy pobre. Yo soy muy pobre. Me cago cuando hacen ese tipo de pendejadas, cabrón. Esa puta mierda, cabrón. Esa puta mierda está rota. Ya me morí. ¡No mames que me sacó esa mierda, cabrón! Ahora sí, ya. Ya, basta de probar a Terro y ya les voy a partir su madre. Y ustedes, no, no empiecen, no empiecen, no empiecen, no empiecen la partida, no empiecen la partida, no empiecen la partida, no empiecen la partida, no empiecen, no empiecen, no empiecen. ¡No empiecen! Boca, yo te amo Espero que te hayas puesto nervioso, Pepe Ah, no mames El doble parry Pero no sabes la parecida Uy, ya tiene go Pero ya te vas, mano Eso es lo que te dije Ay, 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 ay No mames Que pedo que caí ahí De nuevo, cabrón Ay, se está prendiendo Se está prendiendo Explosive Flame Explosive Flame Ahí va otro Lo sabía Lo sabía Eres buena onda, Duran Muchas gracias Y Wefra Y Wefra está en su casa Streameando Fortnite Ya ¿Qué? Ya, wey, ya Sí, no mames Uy, 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 uy Ay, qué pedo, wey No mames Que no te regresas A madre ¿Tienes tatuajes? No, no tengo tatuajes Pero me quiero hacer uno Ustedes que dicen que me haga Cachetada en la cara Qué pendejo Qué pendejo Que me puse a bailar Ahí enfrente Si se puede Si se puede Si se puede Uy, buen predict Cabrón Ay, qué pedo, eh Está latiendo el corazón Muy rápido No llegó Se puso nervioso Ganamos Les dije que sí se podía Ya sabía Que ibas a hacer Esa mamada Y esa también Uy, cabrón Yo creo que si no ponía A mi caballero Antes sí me matabas, eh A la verga Qué pedo Muchas gracias Rodesel Por ese Por ese gran hostazo De 195 payasos Que llegaron Espero que se hayan pasado Muy bien con Rodesel Y también con Con Santi Con Wefere Ay, ya me puse nervioso Ya me puse nervioso Ya me puse nerviosísimo Si me ganan Es porque estoy nervioso Porque Porque me hostearon Ya se puso más nervioso Él Como pueden ver Ya se murió Listo A Rodesel Le gusta la caca No, a Rodesel No le gusta la caca A Rodesel Le gusta ser chingón Lea esto Lea esto En voz baja No está roto Está rotísimo Chinga tu madre Que no le dio eso No le dio ninguna Neta Qué pedo Haz un video De ASMR No voy a hacer ASMR Nunca Ah, ya voy yo A ver Vamos a lucirnos Frente a las nuevas personas Oh no Es un inkling No podré hacerlo De esta manera Poma Picaetana Oh no Me sacó de la plataforma Ahora ¿Qué haré? Ay No mames Que pendejo Rebote Güey Vamos a ponernos serios Ya nos ganó Esa madre Es una puta Rotada La madre Me dio miedo Porque llegó Ese güey corriendo Y ganamos Están usando A Mr. Game & Watch Un personaje Que me revienta Los huevos A la brega Este güey Si es bueno Con este puto Naco Ahorita me caga Mr. Game & Watch No te moriste No quería hacer eso Oh la brega Te tengo que matar Antes de que me pegues Con esa mierda Y no lo logré Si te pegué Pero me mamaste Antes con esa madre Vamos a ver Si le ganamos A Rick Go Lo último Que tienen que hacer Es rendirse No se rindan Nunca Y probablemente Logren su objetivo La cagué La cagué La cagué Final La cagué Totalmente No se murió Podemos ver aquí La voluntad humana Como es lo último Que muere En el script Vamos a matarlo Vamos a proceder A matar a esta persona Casi lo revivíamos No lo hicimos Que trae A mi personaje predilecto El Joker Alias el Bayoneto Alias el niño Pero yo también Uso ese niño Entonces ya sé Que se le hace Ya sé como se mueve Y ya sé como matarlo Se me fue Chueco el dedo Me lleva a la verga ¿De qué trata el juego? Se trata de que si no te pones buzo Te come el diablo Me quiero contestar No encuentro llaves Ya escuché una marica de estas Pero no encuentro llaves No vi de que era Solamente me suele Del salón ¿No? Dijiste Aquí está Ahorita el locochón Es locochoncín Yo estoy en el ático Ahorita amigo Estoy en el parque del ático ¡Ahora! 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 ¡Hija de puta! ¡Tenemos dos diablos! ¡Hija de puta! ¡Oh Dios mío! Qué pedo Como que me está haciendo un blow Cabrón Se me quedó aquí trabado Para que te veas locochón No mames Ahí viene Ahí viene Viene bien Se está comiendo al comanche Se está comiendo al comanche ¿Por qué locochón sigue locochoncín cabrón? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Cuántas van? ¿Qué muñecas? ¡Ey! ¡Vá! 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 ¡V vá! ¡Vá! No mames Se vino por mí esta puta Uy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mames Se están comiendo aquí este wey ¡Mueve! Se quedó campeando mi bro Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá le viste un madre ¡No! Ya me campeo a mí también Le llevo a la verga le he campeo Está Todas las llaves Y todo está cerca para Ya me cogió de nuevo La puta esta wey ¡Ahi se la veo! ¡Lleva a la verga! Lo logramos, lo logramos Uy, tostadita No, prende Ahí está No, mami Como que huele Como que huele a carnecita, ¿no? No, como que huele Esperen, puede humar a Carlos de León Carlos, carne Acá está, acá está la furgoneta ¿Qué tal dar el buen asado? ¿Por qué? ¿Por qué quemas a la chica? Mientras tanto, tengo un trabajo fácil para ti Solo recuéstate allí Mientras intentamos algunos experimentos ¡No, mami! Nos hicieron muñeca, cabrón Puto comanche, cabrón Por tu culpa somos muñecas, güey Los dejo con locochón Que era uno de los que estaba jugando con nosotros Nos vemos mañana Mañana yo creo que sí juego Fortnite Me encanta el Fortnite Lo juego todo el día Nos vemos Bye Tinta a lo que se está en la habitación Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.